Mujer denuncia que fue víctima de acoso sexual cuando viajaba en un bus de transporte intermunicipal desde Barranca Bermeja hacia la ciudad de Bucaramanga. La mujer grabó con su celular el indignante momento en el que este hombre al parecer, y según cuenta la víctima, se estaría masturbando mientras la observaba. La mujer manifiesta que venía dormida, en un momento se despertó y se percató de lo que estaba sucediendo. Yo ayer fui a Barranca por trabajo, ¿verdad? A mediodía terminé la dirigencia y cogí un bus y me vine. Cuando yo me venía, un señor que estaba ahí, me dijo, el bus estaba detrás de otro, no se veía. Me dijo, va para Barranca. Yo le dije, sí, señor. Y me dijo, mira, el bus está acá detrás. Y yo, ay, gracias, señor. Bueno, muchas gracias, señor. Cuando yo me monté, ese mismo señor, ¿no? Cuando yo me monté al bus, yo no sé si ese era el puesto de él o él se hizo al lado con la intención de verme, ¿sí? Y yo, pues, quedé normal, me quedé dormida porque me había ido muy temprano. Y cuando me levanté, el señor se estaba tocando el pene como acomodándoselo, ¿sí? Y yo, pues, no vi nada de malo porque no tenía encima la chaqueta. Cuando después me di cuenta, yo empecé a escuchar como cuando, sí, la manota de una, te quedabas con la mitad de una masturbación. Y yo volví a mirar así, simuladamente, que el bus se masturbaba y se masturbaba viéndome. El hecho ocurrió este 28 de marzo en un bus de transporte que cubría la ruta Barranca Bermeja-Bucaramanga a las 12 del mediodía. La mujer pide ayuda de la comunidad y las autoridades para identificar a este sujeto y que responda ante la justicia, además de evitar que otras mujeres sigan siendo víctimas de este hombre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!